Bueno, ha comenzado ya la temporada lluviosa, la estación lluviosa, el invierno, desde el principio de este mes de mayo. Ya estamos a días de que empiece en el Atlántico también la temporada de huracanes y que comencemos a echar un vistazo a los fenómenos ciclónicos que vamos a tener hacia el este y que vendrían desplazándose y podrían afectar a nuestro país cuando toque la península de Yucatán, Honduras y demás. Y se prevé, lo volvemos a decir, que será una temporada bastante intensa en el tema de huracanes. Veremos cómo se va desarrollando esto. Fenómenos también que debemos observar, como este que tenemos en el Océano Pacífico, muy cerca de las costas mexicanas y de Guatemala también. Un fenómeno en desarrollo con un potencial ciclónico que habría que tomar en consideración y que habrá que estar observando. La inestabilidad en la zona es evidente cuando vemos el mapa y observamos todas estas zonas que tenemos justo arriba de la zona de convergencia. Y eso nos habla de lo que está avalando el pronóstico para este día, que es probabilidad de lluvias incluso al mediodía y que tengamos un panorama repetido parecido al que tuvimos el día de ayer. Sigue siendo en el texto del pronóstico la probabilidad de lluvia lo que más tiende a indicarnos el satélite, los pronósticos en las aplicaciones y demás. Así que tómenlo en cuenta porque es muy probable que tengamos un día de poco a medio nublado, temprano. Ahorita usted sale a la calle y veíamos un panorama muy bonito, los cielos y el amanecer. Pero esto irá cambiando a medida que vayamos avanzando en el día y nos adentremos al principio de la tarde cuando podemos tener precipitaciones y sobre el final. Aquí alcanzamos a ver también este color azul, el desarrollo de las precipitaciones que hemos tenido en nuestro país en las últimas horas, en especial en la zona central y zona occidental. Fíjese la curiosidad aquí, muy poco en el oriente de la República. Vámonos al gráfico para ver temperaturas. Arriba de los 30 en la máxima, abajo de los... y en los 20 es la mínima, justamente los 20 se mantienen estables y tenemos arriba de los 30 la máxima. Probabilidad de lluvia para el fin de semana. Vuelve a decirnos hoy parcialmente nublado, igual que ayer, pero al final terminó lloviendo. Así que dice parcialmente nublado, pero es que después viene la lluvia, así que tómelo en cuenta porque sí vamos a tener lluvia y al igual que ayer, va a ser una estación copiosa esta, la que vamos a... o estamos ya viviendo y falta todavía los meses, junio, julio, agosto, septiembre y octubre que son los más copiosos también, así que a prepararse. Este es el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!